Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayate.cf con una amplia experiencia de más de 30 años en esta labor, les da la bienvenida a este escenario donde todo el tiempo se promueve cualquier cantidad de experiencias, fruto de todos los trabajos que uno ha realizado en la vida para ayudar a las personas a que puedan empoderar este conocimiento de Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2003, 2016, 2019. Vamos a continuar con nuestro proyecto veterinario que está bastante interesante. Es un proyecto grande, es un proyecto que ya completa 150 videos de la primera parte y 66 videos de la segunda parte. La segunda parte es hablar del refinamiento y completar lo que falta. Estamos trabajando la parte de las consultas. Ya habíamos hecho un formulario para consultas primera vez, un formulario para consultas de control. En el anterior video se registró cómo elaborar un mensaje, un cuadro mensaje que maneja una sentencia condicional que remite en dos vías. Si nosotros le decimos sí, nos lleva a la consulta de control. Y si le decimos no, nos va a promover o nos va a llevar hacia una consulta donde vamos a ver datos, vamos a consultar datos, vamos a actualizar datos, vamos a buscar consultas de esos datos, en función a lo que esté en ese momento requiriéndose para el buen control y la buena dinámica de todos los datos que se tejen en un proyecto veterinario como el que estamos trabajando, que tiene buena cantidad de cosas. El siguiente video que vamos a trabajar tiene un titular. Se llama BetProject2 número 067 AJ38MM y seguimos con el tema de actualizar consultas. MM representa el módulo mascotas. Como vimos de ayer en ese video, número 66 ya contamos con más de 51 objetos. Y bueno, esto sigue creciendo. Y también vamos a seguir aquí motivados y animados para poder seguir obteniendo a través de mi profesionalismo cualquier cantidad de experiencias para mejorar notablemente y circunstancialmente en todo esto que estamos haciendo. Hay personas que de pronto le dicen a uno, uy, pero esto es como extenso, uy, pero esto se va mucho, yo sé que esto es extenso, todo lo que sea bueno es extenso, pero es que la verdad, uno cuando está trabajando en función a investigar, en función a guiar en esa investigación, en función a implantar cosas que puedan ayudar a los colombianos y a personas de otros países, mi labor es esa. Entonces, pues, para aquellos que de pronto les gusta como correr muy rápido, los llamo a que tengan un grado de paciencia en este proceso, porque pues mucha gente como usted están esperanzados en poder aprender. Y si contamos que hay personal, hay gente que no está recibiendo pago alguno, pero tiene ese corazón altruista y quiere impulsar para poder darle la vida a las personas a que puedan aprender. Yo soy una de ellas, me suscribo, me registro, me agrego para poder hacer eso y llevar ese en cumplimiento, esa misión que tengo en esta vida. Bueno, amigos, entonces así estamos. Entonces, vamos a empezar la emisión, locución, conducción y desarrollo de este video que bien interesante que va a ser, los va a llevar a poder hacer la construcción de ese formulario que se conectará en la parte de la consulta de control para poder seguir operando aquí con más cosas interesantes que necesitamos saber sobre el caso de las consultas cuando tratamos nuestra mascota. Bien, empecemos entonces. Vamos aquí entonces a tomar rumbo hacia el BetProject 2. Vamos a mirar aquí, BetProject 2. Vamos a ver el BetProject. Bueno, entonces, estando aquí vamos a empezar. Quiero realizar una labor. Vamos a tomar el usuario Jiménez Carlos como siempre. Le damos un Enter. La clave es 1, 2, 3, Enter, Enter. Una vez ya visualizando el formulario del menú principal, procedemos a traer el ribón a través del botón de Procesos. Vamos a tomar activar botones opción, escribimos nuestra clave de siempre, Dharma P. Aquí. Dharma P. Ok. Una vez ya estamos allá adentro, entonces, nuestra intención aquí es que a nivel de más cotas en el punto que tiene que ver con la consulta del control, cuando sale este mensaje disparando dos botones para llevarnos a dos caminos, un sí y un no, el sí nos lleva a la consulta de control, el no nos llevará a un formulario similar a la consulta de control, pero con algunas cosas nuevas que vamos a poner allí para poder manejar la consulta de esos elementos. ¿Listo? O sea, cuando yo aquí le digo no, pues no va a pasar nada porque simplemente ahorita no hay nada conectado allí. bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Crear algo muy similar, vamos a mirar aquí con citas y le damos no, crear algo muy similar a lo que tenemos aquí con la parte de citas, es decir, si nosotros estamos viendo la cita de control, los mismos elementos como tal, pero agregando una cajita de navegación como la que tenemos aquí, agregando unos dos bloques como los que tenemos aquí y la información que tenemos que visualizar obviamente en el proceso de la consulta de control. Bueno, entonces vamos a hacer esa operación más citar la imagen, el titular, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para poder lograr eso tenemos que hacerlo desde la consulta de control, pero para poder hacer eso entonces vamos a empezar así. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar nuestro menú principal haciendo un clic derecho, dándole clic en la orden cerrar y bueno, a partir de aquí entonces lo que inmediatamente haremos será escribir la palabra consulta en nuestra barra de navegación, en la barra de búsqueda consulta, ahí tenemos y entonces lo que vamos a hacer aquí es primeramente copiar los datos de un formulario como es el que se llama FM, IG, mascota, radial piso, consulta, radial piso, control, todo esto acá vamos a ir a la vista del diseño. Entonces, aquí tenemos el formulario que se llama FM, IG, en mi mascota, radial piso, consulta, radial piso, control, esta información tal cual como ustedes la ven aquí, esta misma información es la que vamos a utilizar, la que vamos a utilizar para construir a partir de ella la parte que tiene que ver con actualizar la consulta, en especial porque vamos a establecer como un pequeño menú dentro de ese actualizar consulta que nos llevará a otras instrucciones, que nos llevará a otras utilidades dentro de esa consulta, como bien es por ejemplo listar, eliminar, como también es por de pronto exportar, como mirar cosas de consultas de la primera vez, consultas de control de la mascota, ¿ven? eso es lo que vamos a mirar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar aquí, revisamos primeramente el origen de registro, el origen de registro, ¿qué tenemos acá nosotros como origen de registro? Vamos a irnos a hoja de propiedades, vamos a remitirnos a la pestaña de datos y vamos a mirar que en la propiedad que dice origen del registro aparece el nombre de una tabla que se llama m mascota raya consultas, pero un detalle importante para el nuevo formulario que nosotros vamos a diseñar lo que tiene que aparecer allá no es la tabla es una consulta lo que tiene que aparecer allá entonces ¿esto qué significa? que tenemos que construir una consulta de selección y que por tanto debe ser la consulta de selección que figura con el orden de mascota consultas ¿de acuerdo? bueno entonces esto iría así entonces en este orden vamos a mirar que para esto nosotros necesitamos vincular el código de la mascota con todos sus datos como son raza peso esas esas dos cosas importantes código con raza y peso y por otro lado el dueño tiene que estar vinculado con el nombre del dueño estarán los datos de la consulta la hora el veterinario pero entonces como hay una subconsulta entonces el veterinario acá simplemente cuando queramos conocer el código el veterinario o sea quién es ahí armamos una pequeña consulta con función a esa parte del veterinario el motivo los síntomas la observación etológica la solución etológica el cuadrito de receta y creo que ahí se acaba todo de acuerdo entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros presente para poder hacer este proceso obviamente reorganizar un poco las cosas también acá no es cierto porque tenemos que ampliar un poco más el formulario a una a una longitud de 23 24 por ahí de unos 27 de ancho de acuerdo 27 de ancho para poder ver los datos de esta información correcto bueno entonces ya tenemos presente que eso es lo que hay que hacer vamos a cerrar acá un momento entonces lo primero crear la consulta de selección que tiene que ver con la consulta correcto entonces para eso nos vamos a crear nos vamos a remitir aquí donde dice diseño de consulta entonces aquí necesitamos traer a m mascota consultas entonces lo traemos le decimos agregar bueno en este punto nosotros tenemos los elementos siguientes todos los elementos que se encuentran aquí no es cierto todos son por ejemplo la consulta la fecha el id mascota el motivo la raza el dueño el peso la hora de la consulta el veterinario el nombre del veterinario los síntomas bueno está en general toda la información que se encuentra aquí vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a remitir a nuestro data query bueno en esta manera si quisiéramos hacer una consulta rápidamente vamos a ejecutar y bueno ahí tenemos la información pues contamos con que ahí está el nombre de la mascota tenemos raza eh peso el dueño eh tenemos el veterinario nombre del veterinario pero entonces a nivel del dueño nos falta manipular la parte del dueño porque tenemos el dueño pero no tenemos el dato del dueño el dato del dueño no lo tenemos correcto no lo contamos no contamos con esa información bueno entonces para esta parte muy importante hacer lo siguiente hay que vincular al dueño para poder de él observar sus datos entonces para eso está m personas entonces aquí hacemos un clic y vamos a buscar acá mostrar tabla y vamos a buscar mp1 ¿no es cierto? mp1 ahí está en mp1 obviamente está el dato de la de la persona ¿no es cierto? del dueño entonces acá donde dice dueño donde dice dueño lo conectamos con hiper ¿correcto? entonces acá donde dice dueño montamos acá el nombre a partir de ahí pues obviamente podremos apreciar a ver ¿qué pasó aquí? no coincide el tipo de la expresión bueno miremos a ver ¿qué pasó? hiper dueño a ver clic derecho eliminemos esto quitemos esto acá momentico bueno aquí vamos a señalar borremos esto entonces acá hiper con el dueño 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 me echa a ver acá veamos a ver cómo cómo aparece acá el nombre de la persona nombre de la persona me echa a ver si aquí ya nos da ejecutar no sale diciendo que todavía que no que no está me echa a ver bueno vamos a decirle acá mostrar tabla y vamos a coger aquí el 3 agregar cerrar bueno aquí tenemos esta parte acá entonces tomemos este que está acá eliminemos este este que dice acá pues vinculémoslo con este que es el dueño a ver cómo nos va y aquí el nombre de la persona miremos a ver si todavía sigue saliendo que no lo da dice no coincide el tipo de la expresión no coincide el tipo de la expresión me echa a ver a ver a ver a ver y usuario va a aceptar me echa a ver tenemos ah mire pero es que aquí aparece una cosa interesante el dueño González Ciepes oh bueno lo que pasa es que tenemos es que cuadrar acá me echa a ver el dueño acá el dueño conectémoslo conectemos el dueño con el idper no pero dice todavía que no que no sale me echa a ver por qué razón bueno iremos a ver los tipos los tipos de 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 información que aparece acá vamos a quitar aquí este un momento y démosle ejecutar que nos da ah ya entiendo bueno la cuestión es que acá en el diseño de de dueño pues tenemos un dato es alfanumérico y pues resulta que la parte de de acá de mp persona persona 1 y mp personas 3 es numérico esa es la razón entonces acá en el diseño tenemos que aclarar que no es alfanumérico sino es numérico si es numérico entonces bueno acá nos tocaría entonces cuadrar un momentico esa parte que tiene que ver con el con el dueño pero eso eso representa que nos toca mirar otro otro punto más importante acá por ejemplo vamos a grabar ahorita acá esto y vamos a remitirnos a mirar acá la parte de consultas vamos a ir a la vista del diseño entonces acá el dueño como vemos aquí dice texto corto si texto corto hay que revisar acá en el control como está apareciendo ese concepto del diseño entonces acá este en este momento acá vamos a decirle hoja de propiedades evento ahí no tenemos absolutamente nada que lo esté vinculando no es cierto nada que lo vincule ahí el diseño entonces la otra situación es que si nosotros aquí cuando cuando esto se está cargando en el control en el control a ver miremos acá hay de consulta mascota la mascota está trayendo unos datos está trayendo datos revisemos acá a ver si podemos aquí hacer un cambio inmediato en donde dice diseño vamos a cambiarlo no por no por texto corto sino lo vamos a cambiar por número y lo vamos a guardar dice sí cambiamos acá entonces ahora aquí vamos a mirar entonces acá ya tenemos la información acá lista esto implica que cuando estamos trabajando el control ahí por ejemplo el control pues obviamente tiene que verla tiene que dejar visualizar la información vamos otra vez al diseño de la consulta vamos a volver otra vez a retomar consultas vamos a agregar vamos a tomar persona 1 vamos a agregar con que tengamos persona 1 es suficiente no hay necesidad de más elementos entonces acá lo que hacemos es ligar el dueño con el idper ahí ya nos dio entonces acá por ejemplo vamos aquí a tomar toda la información que tenemos aquí la lanzamos al data query ahí está y ahora aquí en ese nombre per en donde dice diseño ahí ya tiene que calar si hay entrado y no formó ningún error es porque todo está correcto si yo le doy aquí a ejecutar obviamente lo correcto es que me tiene que dejar visible el dato de en este caso del del dueño de la de la mascota ¿sí? ok bueno entonces ya tenemos esa parte lista esa parte como ya está lista la tenemos que grabar entonces al grabarla vamos a hacerle aquí un clic derecho y vamos a guardar vamos a llamar esto q q q r y raya al piso entonces le vamos a poner aquí cs raya al piso le vamos a poner aquí consultas raya al piso más cota más cota listo y le damos a aceptar entonces esa consulta de selección que acabamos de generar es con la que vamos a trabajar para poder cargar correspondientemente los elementos de la consulta de control ¿correcto? bueno entonces hacemos aquí un clic derecho le decimos guardar clic derecho le decimos cerrar bueno entonces en este momento así como está la información si nosotros vamos y miramos nuestra consulta tiene que estar ordenada por el número de la consulta 1, 2, 3, 4 perfecto a partir de aquí a partir de aquí nosotros generamos entonces un formulario entonces el formulario tiene que ser un formulario muy parecido al de la consulta de control muy similar muy parecido entonces eso significa hacer una copia entonces vamos a crear una copia puede ser con este generamos una copia clic derecho vista diseño perdón clic derecho copiar y luego clic derecho pegar entonces como este lo vamos a llamar se va a llamar FM pero no lo vamos a llamar IG sino lo vamos a llamar AC AC quitamos el I y la G que es mi mascota rayal piso consulta rayal piso control listo entonces ya este es uno nuevo que queda ahí uno nuevo y entonces este que está acá le damos los siguientes detalles siguientes detalles entonces trabaja la función de la imagen este aquí donde dice formato dice imagen F entonces a nivel de la carga a nivel de la carga de este pues obviamente tendrá que tener este elemento siguiendo el detalle estará la consulta estará la mascota estará la raza pero entonces aquí mascota ¿qué pasa? acá este mascota no lo vamos a trabajar así con el cuadrito aquí este sino normal sencillo o sea que al cambiar vamos a volverlo un cuadro de edición ¿listo? porque ya viene es un dato normal la raza el diseño entonces acá en este elemento que tenemos acá debe aparecer el nombre del campo que corresponde al nombre de esto ya vamos a ir para allá bueno vamos con el peso la fecha la hora veterinario el veterinario también acá será en este momento aquí también no tendrá que llevar el cuadrito desplegable sino un cuadro de edición porque ya tenemos el nombre del dato bueno entonces ya tenemos eso entonces aquí unas cosas que tenemos que cambiar nosotros son las siguientes se va este elemento que está acá porque ya no lo requerimos ¿ok? eso ya no se requiere entonces aquí esto lo dejamos acá esto lo colocamos por acá entonces acá no sería ingresos sino sería consulta o modificación consulta o modifica modificación shift enter shift enter motivo consulta control ¿ok? entonces esto lo alargamos un poquito acá bueno entonces está ahí bueno otra cosa importante entonces está en que en que en la parte aquí dice nombre pet nombre pet nombre de la mascota bueno entonces vamos a decirle acá diseño estamos en este momento en el control formulario aquí vamos a ir a la hoja de propiedades y vamos a ir aquí donde está eventos la ficha eventos la propiedad cargar entonces vamos a revisar el procedimiento de evento para cambiar algunas cosas a este formulario bueno cosas que le vamos a cambiar a este formulario no la primera sigue operando me.imagenf ef.picture igual a mi.imagenf abre paréntesis reparente porque es una varía es una función pública bueno lo siguiente los aspectos relacionados con el término del del contador eso ya no se necesitará si entonces sencillamente esa parte prácticamente estaría muriendo toda esta parte estaría muriendo o sea esto se borra entonces solamente nos quedaría esto bueno la mascota entonces la mascota cuando se le dice aquí nb per caption y de mascota me.raza entonces ahí de mascota dos dueño tal cosa ahí tenemos lo siguiente nosotros tenemos unos datos a nivel de nuestra consulta vamos a revisar aquí un poquito este punto vamos a revisar este punto aquí y es así los elementos amarillos que tenemos acá como este y este son netamente etiquetas cada una tiene su nombre esta etiqueta tiene un nombre miremos formato se llama nb dueño y esta otra tiene el nombre nb pet ahora revisemos otro punto importante a nivel de los campos que tenemos en esta consulta encontramos lo siguiente tenemos la raza del dueño del peso la hora veterinario veterinario pero no tenemos el nombre de la mascotica no es cierto el nombre de la mascota no lo tenemos entonces como no tenemos el nombre de la mascota no entonces en este caso el nombre de la de la mascota que no tenemos acá tenemos es el código el código de la mascota tenemos el código de la mascota pero no tenemos el nombre de la mascota entonces esto representa que nuestra consulta tenemos que ligar un momentico la parte del id mascota para poder obtener el nombre de la mascota ¿de acuerdo? bueno vamos para allá poquito a poco vamos ahí entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a guardar acá lo que tenemos y vamos a cerrar un momento vamos a volver a revisar la consulta de selección vista dice entonces acá nosotros vemos que nos falta algo importante y es aquí donde dice la historia de la mascota si vemos está ligada ¿no cierto? vea y de mascota entonces por acá dice el nombre ¿no cierto? el nombre entonces ese nombre lo ponemos acá ¿si? revisamos que no haya otro término con el término nombre no lo hay por ningún lado entonces cuando le vamos a ejecutar pues siguen saliendo ¿cuántos salieron acá? dos y cuatro ¿por qué salieron cuatro? garma y alfa ah porque seguramente estará repetido estará repetido bueno vamos a quitarlo aquí un momentico vamos a retirar un momentico este quitar obviamente ahí se fue el nombre vamos a revisar acá un momento una cosa importante aquí tenemos uno dos tres y cuatro tenemos Alaska Alaska el uno el dos el tres y el cuatro y de mascota cuatro uno dos y quince bueno acá podemos encontrar algo interesante cuando nosotros estamos tomando lo de la mascota ¿no cierto? si nosotros hacemos aquí quitamos esta parte de la tabla quitamos esta tabla y esto lo unificamos con la mascota vamos aquí con la historia de la mascota ¿no es cierto? resulta que en la historia nosotros acá tenemos tenemos el dueño ¿no es cierto? tenemos el dueño si nosotros acá le decimos después de mascota el nombre miremos que nos da solamente nos vota dos dharma y alfa el uno y el quince esto ¿esto qué puede significar acá? quitemos acá un momentico esto miremos acá que el cuatro el uno y el dos el uno y el dos doce y el dos el uno y el dos es que aquí hay uno dos y tres tres son del mismo del mismo dueño bueno acá la otra cosa que nosotros podríamos hacer sería la siguiente el cuatro el uno el dos y el quince si nosotros digamos a nivel de las mascotas digamosle acá que digamosle que no vamos acá a decir que que tenemos acá los siguientes no hemos guardado nada entonces resulta que si nosotros vamos a la historia de la mascota historia mascota vamos acá a la historia de la mascota nosotros tenemos acá varios ¿no? tenemos el uno pero resulta que entre todos estos que tenemos acá el dos no está tenemos el catorce el tres el doce el once el diez el tres el uno pero el dos no está y sucede que en la consulta tenemos uno que es con el número dos ¿sí? mira tenemos el dos y el tres pero resulta que acá el dos no está el tres está pero pertenece a otro ¿sí? aquí dice tres un beagle y acá el tres dice es un entonces acá tenemos un error y esa es la razón por la cual nos está botando la información de esa manera es decir aquí el tres los datos que hay de acá de la consulta no son los que corresponden ¿sí? el dos no no está existiendo ¿sí? no existe esto se había hecho en el el treinta de abril y esto se hizo el cinco de mayo imagínate entonces estos dos registros que son el dos y el tres no aparecen por esa razón por esa razón vamos a mirar acá es que en la consulta cuando nosotros miramos la consulta vamos a mirar aquí consultas consultas cuando miramos la consulta ¿no? y ligamos la información acá entonces por ejemplo ahorita aquí en este momento nos salen uno dos tres y cuatro ¿correcto? pero el dos y el tres no están el dos y el tres no están en la lista de mascotas en la historia de mascotas no está por no estar obviamente cuando yo ligo acá por ejemplo mascota aquí la historia ligo acá en este momento acá y decido poner acá el nombre de ese animalito solamente me van a salir dos ¿por qué dos? porque solo dos son los que están tanto en la consulta como en la historia ¿de acuerdo? dos están en la consulta como en la historia si en la consulta hay otros dos y no están pues sencillamente es porque esos dos datos eran pruebas entonces esos dos datos tienen que salir ¿de acuerdo? esos dos datos tienen que salir lo cierto es que aquí para poder entender quiere decir que si yo voy a hacer una consulta de control es importante que el dato de la historia de la mascota exista si en la consulta yo estoy colocando un dato que en la historia no existe es erróneo ¿de acuerdo? es erróneo entonces pues ahí está la confrontación de los datos eso era lo importante que teníamos que trabajar entonces ahora con esto que tenemos acá entonces arreglamos acá mascotas y pues sencillamente tanto este el dos como el tres eso se sacan ¿sí? se sacan porque no no se requieren ¿sí? no se necesitan ahí entonces solamente el uno y el catorce es el que el uno y el cuatro es el que deben estar ¿correcto? de esta manera de esta manera cuando nosotros estamos acá mirando la consulta ¿sí? ay, fue más chica miren aquí apareció fue así uno no más entonces espérate si yo le digo aquí control z veamos a ver ah, no o sea en este momento me está figurando solamente me está figurando solamente el quince es decir el cuatro no me está figurando el cuatro no me figura bueno no figura el cuatro ok entonces quiere decir que aquí en la consulta este uno entonces no lo tomemos en cuenta vamos a ver si es así este uno no lo tengamos en cuenta entonces eliminamos este registro le decimos que sí entonces aquí quedamos solamente con que tenemos uno uno solo uno solo listo entonces quiere decir que a partir de este momento cuando estamos entrando el dato de control entonces tenemos uno que es de primera vez ¿no es cierto? este es de la primera vez y correspondiente a ese todos los otros que se vayan a agregar ya serían de control con respecto a esta a este animalito ¿sí? aquí entonces está el de alfa perfecto bueno y acá entonces tendríamos en este momento solamente uno bueno bueno con eso ya podemos empezar a trabajar bueno entonces ahora venimos nuevamente a retomar ay 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 aquí se nos se nos borró nuestra yo le digo aquí control y y ahí no ahí no no tengo para poder regresar entonces me toca otra vez acá retomar control c control b y volver a pegar entonces aquí fm ac borramos la i la g m más cuota raya piso consulta control b entonces acá retomamos vista diseño entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es tomar un llamamiento en el dato en el origen de control de la consulta que en este caso es qry raya al piso cs raya al piso consultas mascota ahí está listo entonces ese ya está los datos aquí están todos los datos están aquí nombre y acá el del dueño nombre per nombre per el del dueño listo todos los demás que están ahí presentes entonces acá en el control del formulario aquí lo tenemos mira tocamos acá control de formulario hoja de propiedades vamos aquí a eventos vamos aquí donde dice la propiedad al cargar y tocamos aquí en el procedimiento de evento entonces los elementos que se encuentran aquí todos estos que están acá se deja solamente me.imagen ef.picture igual mi.imagen ef abre paréntesis y reparentes y lo demás se borra de acuerdo se borra lo demás bueno que se va también a arreglar lo de la parte de mascotas eso también se va a borrar todo eso también se borra todo eso también se borra npet nbedueño bueno listo ok entonces hay cositas aquí muestra a ver en el de mascota listo esto acá bueno entonces mmm borramos esa parte listo entonces la la cuestión está que para poder aquí esta parte visualizar el dato del nombre del dueño entonces cuando aquí recibe el enfoque o sea recibe o se carga cuando se carga dueño que se carguen los datos de dueño y el nombre de la mascota o acá en este caso de id mascota bueno acá en este momento va a cambiar a cuadro de edición entonces acá id mascota que refleje el dato del nombre del dueño y el nombre de la mascota si entonces este digamos al ser cargado vamos a mirar acá después de actualizar en datos no guardados al cambiar al recibir el enfoque al recibir el clic al bajar al esto al entrar al salir al entrar digámoslo así al entrar entonces que el dato se tome lectura entonces que dato tome lectura en este caso sería n nbp nb nb dueño punto caption sea igual a me punto dueño listo y nbp punto caption que sea igual a me punto nombre nombre si pero aquí no es diseño no es dueño sino ahí es en me punto nombre per ahí está ok esos son los datos que deben de cargarse en cuando cuando entra si cuando entra digamos en función del formulario bueno otro punto importante acá entonces al entrar el formulario entonces se carga el ID de la consulta el ID de la mascota con este con este si todos estos datos obviamente van a entrar eh entonces en el en el cuento del veterinario vamos aquí nombre veterinario nb veterinario miramos acá un momentico nb veterinario listo ahí está se estará dando los datos de este entonces el peso nombre de la mascota entonces esto que está acá esto vamos a subirlo un poco más esta parte también la vamos a subir un poco más ahí entonces el el peso acá bueno esto aparte del dueño dueño tal tenemoslo por aquí abajo entonces aquí ay 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 control z entonces acá el peso iría acá ahí la fecha de la mascota iría por acá estaría acá la hora de la consulta estaría acá el veterinario acá y acá estaría el dueño como tal ahí el motivo cambiamos a edición aquí el motivo sería este bueno entonces acá síntomas síntomas y todo esto estaríamos colocándolo acá la recomendación la recomendación entonces esta lo mandaríamos por acá y este cuadrito este lo vamos a bajar aquí vamos a bajarlo un poquito más acá lo ponemos por acá ahí listo ok bueno ya estaría así entonces estos elementos que están acá los subimos acá ok este este elemento de cerrar formulario lo sacamos de acá y lo vamos a meter acá esta parte de acá que tiene que ver con la etiqueta del título todo esto lo quitamos que ya no lo requerimos aquí entonces acá esto lo ponemos a la izquierda listo ahí acá la intención acá es que vamos a poner en vez de ingreso vamos a poner entonces aquí actualización y consulta shift enter entonces una vez que tenemos eso entonces vamos a subir este elemento por acá un poquito más ahí yo creo que está bien esto lo extendemos hacia la derecha un poco más bueno bueno ya ahí tenemos esa parte ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear unos bloques entonces este primer bloque que vamos a crear acá vamos a buscar el rectángulo entonces vamos a pintar un rectángulo acá listo listo ahí está le vamos a poner en el formato en el contorno le vamos a poner color blanco le vamos a poner la línea gruesita puede ser la cuarta ahí está correcto este botón lo vamos a ampliar un poquito más vamos a subirlo y acá vamos a partir esta oración que hice cerrar formulario entonces paramos el puntero detrás de la letra F y presionamos shift y enter para que quede así ok mejor así que lo cerramos un poquito más ok correcto ya ahí pues está mejor entonces ahora los elementos que están acá que hice receta si o no si la hubo o no la hubo esto pues prácticamente lo meteremos por acá no ahí generar receta eso no lo vamos a meter acá este botón de deshacer si lo vamos a dejar ahí presente y el botón de guardar ese botón de guardar lo vamos a cambiar por un dibujo por un dibujo ¿listo? entonces hasta ahí donde estamos bueno esos son los elementos que tenemos ok entonces esto lo vamos a bajar un poco más aquí vamos a crear un bloque muy parecido con el que está acá control C y acá control V entonces lo llevamos hacia la derecha por ahí está bien ahí está bien este elemento como este elemento como este y este lo vamos a reducir una pizquita no mucho ahí perfecto este lo alargamos acá un poquito por ahí y acá control C control V para crear otro cuadro ¿no es cierto? entonces este elemento entonces este elemento que está acá ¿no es cierto? este botón lo vamos a montar acá este de guardar registro va a ser un dibujo ok un dibujo entonces como es un dibujo entonces guardar registro este quitémosle este elemento vamos a quitar este elemento y vamos simplemente de este vamos a copiar un igualito control C control V y este entonces le vamos a poner acá a través de diseño a través de hoja de propiedades a través de formato entonces donde dice la imagen vamos a buscar una imagen que tenga que ver con guardar aquí le decimos abrir entonces vamos a mirar aquí examinar yo estoy en este momento mirando que mi máquina cuando yo intento traer una imagen especial no me la está cogiendo ya vamos a mirar por qué razón está pasando eso y ahorita vamos a mirar eso bueno entonces tenemos acá los elementos entonces nos falta algo importante aquí y eso que nos falta importante aquí es a ver a ver aquí raza peso bueno entonces aquí este pet yo creo que nos queda más fácil mandándolo por aquí y esta parte que dice peso esto es mejor más fácil ponerlo por acá para que nos quede como más parejo ahí listo entonces esta parte de acá la alineamos vamos aquí a organizar aquí donde dice tamaño aquí donde dice alinear la decimos alinear abajo eso para que nos quede mejor eso para que nos quede mejor bueno entonces acá raza este nombre del pet lo dejamos acá ahí yo creo que está bien alineamos estos dos alinear a la izquierda para que nos queden parejitos fecha consulta aquí en la raza entonces cerremos un poquito más acá para que no quede tan distorsionado ok y de veterinario consulta nombre del veterinario diseño consulta acá yo creo que este nos quedaría mejor cuadrar este aquí dejarlo acá ahí ahí está perfecto y este sí ponerlo acá ponerlo acá ok ahí está receta receta dueño motivo notas solución etológica aquí control enter aquí shift enter listo esto aquí entonces oh ahí bueno esto me quedaron aquí desiguales entonces alinear abajo ok esto acá lo cuadramos un poquito más ahí está perfecto bueno yo creo que ahí está ya bien bueno bueno entonces estos elementos que están acá alineamos a la derecha para que nos queden todos parejos listo ya hay que oír un poco mejor bueno y todos estos elementos que están aquí alinearlos a la izquierda para que nos queden parejos perfecto ahí ya ya está un poco mejor presentable el cuadro no es cierto entonces lo que yo les decía ahorita en este momento con respecto a este formulario bueno es que nos toca sacar de acá de un formulario que tiene que ver de citas nos toca sacar el bloque de navegación entonces vamos a irnos aquí a la palabra citas y en donde dice FMAC FMAC en mi mascota rayal piso citas ahí vamos a sacar ese bloque de navegación ese bloque de navegación es este bloquecito que tenemos acá control c y nos vamos a FMAC FMAC M mascota consulta ahí y lo vamos a pegar acá en el detalle entonces aquí control v lo pegamos y lo llevamos para abajo lo llevamos a la derecha lo situamos por aquí correcto ahí está ahí está ok entonces lo vamos a tomar ahí bueno sí aquí regresamos al FMAC mascota clic derecho le decimos cerrar no necesitamos ya para más entonces este formulario que tenemos aquí en este momento lo vamos a guardar bueno una vez que lo guardamos entonces este formulario también tiene otra cosa aquí vamos a mirar a formato título módulo mascota listo sigue igual ahí bueno está emergente listo en el formulario centrado automático está listo selectores de registro no botones de registro no pero aquí en los datos en este momento está diciendo la palabra entra de datos y le decimos entra de datos no permitir agregar no bueno yo creo que eso es todo lo que necesitamos acá bueno ya está esa parte ahí esto que quiere decir cuando carga ya se visualiza información ahí en ese formulario entonces con respecto a lo del del punto del icono que tenemos acá hay que cambiar esa parte entonces ya vamos para allá como es que vamos a trabajar esa parte bueno entonces clic derecho guardar clic derecho ah bueno y ahorita tenemos que arreglar lo de cerrar formulario clic derecho guardar clic derecho cerrar bueno entonces lo que les decía a ustedes desde lo del tal elemento entonces vamos aquí a archivo y nos vamos a remitir a las opciones entonces aquí en las opciones donde dice base de datos actual nosotros tenemos algo relacionado acá con el el manejo de el formato de almacenamiento de propiedades de la imagen dice convertir conservar el formato de imagen de origen ah sí ahí está bien no no hay problema yo pensé que estaba con el otro que decía convertirlo en un BMP no está bien entonces vamos a volver otra vez aquí a consultas consulta bueno listo cogemos acá y aquí nos quedó este nombre meche miramos acá aquí es A mayúscula C minúscula A C M mascota radial piso consulta radial piso control bueno listo ya quedó vista diseño entonces este botón que se encuentra aquí vamos a poner acá el dibujito de guardar entonces clic derecho podemos hacerlo así también propiedades formato imagen abrimos imagen cargamos y aquí en examinar vamos a buscar una imagen bien bonita ah pero bueno espérate porque yo tengo que hacerle algo aquí a mi computadora para poder ver esa imagen entonces voy acá al explorador me voy a meter aquí en este equipo equipo me voy a las propiedades del sistema me voy aquí donde dice configuración avanzada del sistema entonces acá donde dice opciones avanzadas le digo configuración esto es algo que yo pues lo tengo inicialmente con ajustar pero debe digamos para poder ver las imágenes le digo dejar que windows elija la configuración más adecuada para mi equipo entonces le digo aquí aplicar le digo aceptar aceptar y bueno ya está esto me permitirá ver el contexto de la imagen o sea que 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 tengo yo guardada ya como imagen listo entonces señalo el objeto le digo aquí hoja de propiedades me voy aquí a formato me voy a la propiedad que dice imagen toco aquí la imagen aquí lo que voy a hacer es trabajar la imagen miniatura la miniatura para el botón entonces acá dentro examinar pues las imágenes que yo tengo en este espacio donde dice imágenes disponibles pues no hay ninguna así que me llame la atención yo tengo pues obviamente aquí dentro de las mías voy a mirar acá en el data voy a mirar acá documentos 2016 miremos acá imágenes a ver miremos acá dentro de las del 2017 a ver miremos aquí imágenes imágenes aquí con los grandes miremos acá entonces miremos uno que tenga que ver con guardar ay 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 guardar 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 no no tengo acá echemos para atrás echemos para atrás a ver me echa a ver acá blanca no 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 tengo acá me echa a ver miremos en otro lado a ver me tiene 18 ay espérate que estoy mirando para otro lado que no es bueno miremos a ver aquí imágenes proyecto bueno miremos a ver acá si tenemos ay no tampoco aquí daniela imágenes tampoco a ver a ver a ver a ver miremos a ver aquí miremos a ver aquí ay no bitproject páginas icono bueno entonces aquí en imágenes proyecto porque ya ya la monté acá porque no la tenía entonces un botoncito que sea para guardar entonces un botón para guardar sería actualizar más que todo de actualizar sería un botón de actualizar sería puede ser este podría ser este le decimos aquí abrir entonces ahí apareció entonces le decimos aceptar y ya pues prácticamente nos queda nuestro botoncito que es el de guardar correcto bueno entonces ahora vamos a lo siguiente acá este botón se llama comando 172 entonces nos vamos aquí a diseño nos vamos aquí a la hoja de propiedades nos vamos aquí a eventos vamos aquí donde dice al hacer click la propiedad procedimiento de evento entonces ahí aparece y dice 2md.close más e4 coma entonces aquí en vez de todo esto le ponemos simplemente me.name listo me.name bueno no más ok el siguiente este que se llama comando 223 entonces vamos al diseño vamos aquí a la hoja de propiedades vamos aquí a eventos al hacer click procedimiento de evento y cargamos entonces en ese estará diciendo me.ando o sea quiere decir deshaga lo que esté y cierre listo 12md.close hace for coma mi.online listo está bueno esta parte que es de guardar ¿no? guardará cambios los cambios los guardará entonces para guardar los cambios serán cambios definidos con respecto a qué a peso con respecto al motivo ah no motivo no con respecto al síntoma a la observación oteológica y a la recomendación ¿de acuerdo? o sea esos elementos podrían ser los que se puedan grabar entonces acá este botoncito que tenemos acá en la hoja de propiedades donde dice al hacer un click entonces generamos el código ¿no? ese es el comando 278 entonces revisemos por acá algo que está relacionado con guardar aquí dice ¿graba el registro sí o no? entonces si lo guarda entonces hace todos los procesos ¿no es cierto? guarda aquí unas igual está la consulta el líder de mascota el dueño el veterinario de lo contrario simplemente cerrar bueno todo este contexto nos puede servir bueno vamos a revisar qué nos puede todo esto que está acá servir entonces seleccionamos todo esto hasta acá cortamos control X esto que está acá se borra porque ya no existe y nos remitimos al 178 que está acá esto comando 178 y ahí lo que hacemos es pegar entonces aquí leemos entonces graba el registro consulta control sí o no ¿sí? entonces acá dirá vetproject aviso bueno dejémoslo así como está listo entonces run command ACC MC save o sea graba esta parte que corresponde al número del contador eso no toma para nada no se toma para nada en cuenta se borra sale un mensaje diciendo que el registro se guardó satisfactoriamente guarda datos de la consulta de la mascota del dueño del veterinario bueno estos datos podrían ser interesantes en el caso cuando empecemos a armar la consulta entonces por ahora lo que vamos a hacer con todos estos elementos es dejarlos así vamos a ir aquí a insertar perdón a ver y vamos a buscar donde dice aquí barras de herramientas y buscamos una que se llama edición entonces esta vamos y la montamos acá en nuestro panel aquí y aquí donde dice bloque con comentario le damos un clic para que esto quede como un comentario o sea no ejerce ninguna acción de lo contrario ni ando o sea no haga nada y simplemente sale del formulario pero no le vamos a poner eso sino le vamos a poner me.name ok no más eso es todo lo que va a hacer en ese botón que es de guardar ok bueno entonces ya pues prácticamente aquí ya está el botón de cerrar el de guardar el de deshacer entonces acá dice fecha de la consulta veterinario cargar entonces esto tampoco se necesita por lo así porque cuando carga hace eso cuando hay entrada también carga estos dos elementos el motivo te dice si el motivo te dice el comportamiento etológico entonces active sistemas tal entonces si me motivo comportamiento etológico entonces entre a sistemas ¿no? listo veterinario entonces el nombre del veterinario y motivo esto no te necesita tampoco porque pues eso ya carece de sentido bueno hasta ahí prácticamente estaría lo que lo que está funcionable en ese formulario entonces guardamos y salimos y bueno este formulario así como está ya se puede conectar ahora sí en el menú ¿correcto? en el menú y poco a poco ahí pues vamos agregándole más cositas a ese formulario lo vamos a guardar acá entonces este FM ACM mascota radial piso consulta radial piso control entonces lo vamos a agregar ¿en dónde? en el menú en el menú de las consultas ¿sí? aquí de mascota perdón de mascota entonces vamos abajo buscamos el menú de las mascotas aquí FM menú mascotas listo clic derecho y vista diseño entonces aquí en este formulario donde dice consulta control que fue el que hicimos en el video número 66 entonces acá en donde dice al hacer clic procedimiento de evento acá en donde dice else entonces ya quitamos este término que dice exu y en su reemplazo ponemos lo siguiente do docmd.openfor entre comillas fm a c m m mascota raya al piso consulta consulta raya al piso control y comillas listo entonces carga si vamos a 1 carga inmediatamente ese formulario guardamos la información de fm menú mascotas y ya pues cargamos acá miremos como nos quedó entonces nos queda así entramos jiménez carros enter 1 2 3 entonces al entrar aquí tomamos mascotas cuando vamos a la consulta del control entonces si vamos a hacer un control le decimos sí si vamos a no hacer nada entonces le decimos no y él inmediatamente nos debe llevar a nuestro primer registro de la consulta entonces ahí dice el ID de la consulta dice en este caso el nombre del perrito alfa el peso la fecha de la consulta la hora de la consulta el veterinario el nombre veterinario no hay receta está el código del dueño el nombre del dueño el motivo no hay nota de solución etológica síntomas no hay observación etológica ninguna ¿listo? entonces eso es todo y estos son los mecanismos para poder maniobrar este formulario al primer registro al último registro o poder buscar algo específico y tenemos aquí para guardar ¿sí? entonces a guardar acá vamos a guardar sí o no yo le digo no por ejemplo te salió entonces así de esta manera ya tenemos esa primera parte establecida bueno ya en el próximo video entonces vamos a mencionar cómo empezar a hacer el proceso de esas consultas especiales por ejemplo las consultas de primera vez ¿correcto? las consultas de primera vez es decir vamos a conocer cuáles fueron las mascotas que tuvieron consulta primera vez si todas las tuvieron porque a veces puede suceder que las mascotas pueden tener consulta y no hay cita entonces la idea es establecer que siempre debe existir una cita y después de la cita hubo una consulta ¿correcto? bueno entonces aquí en este punto cerramos ah miremos otro punto a ver otra cosa más que tenemos acá nosotros de esto actualización y consulta motivo consulta control listo creo que no es nada más bueno ahí tenemos todo eso entonces cerramos acá y terminamos este video número 67 maj38mm actualización consultas bueno amigo amiga ha sido un placer muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente por estar mirando estos videos espero que con esto ustedes hayan aprendido yo no he hecho la tarea de acontarles la base de datos lo voy a hacer pues ya queda con esta parte incluida pero lo voy a hacer como lo prometí en el video número 66 muchas gracias y que tengan una feliz tarde hasta pronto chau chau